Este es el nuevo segmento, Historias de Salud. Puedes escribirnos en esta dirección, donde nos puedes hacer llegar cuál ha sido la historia de salud de tu vida. Has pensado que realmente el médico te ha ayudado, pero por sobre todas las cosas, que ha sido obra de Dios. Cuando Dios toca tu vida, toca tu salud, es bueno que la gente lo sepa. Así lograremos que más gente crea en Dios.